Fujimori Montesinos, en que abrió más de 200 causas contra más de 1.500 miembros de la red de Fujimori. Bajo su mandato, 205 millones de activos fueron congelados en el exterior y 75 millones fueron recuperados. Fue presidente de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, y uno de los miembros del grupo de expertos para la segunda sesión del Comité Ad-Hoc de Negociación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Este diálogo estará conducido por la periodista Janet Inostroza, quien por varios años tuvo a su cargo el programa de investigación informativa 30 Minutos y 30 Minutos Plus en Teleamazonas, destacando la investigación realizada sobre la corrupción en el sector financiero público y los créditos irregulares del argentino Gastón Duzac. Janet tiene a su cargo la conducción del programa matutino de opinión la mañana de 24 horas. Les invitamos a compartir este espacio en redes con el hashtag Recursos Transparentes y recibimos a nuestros panelistas con un fuerte aplauso. Arranco nomás. Bueno, muy buenas tardes jóvenes, señoras, señores, autoridades No sé si estará el embajador de Moldavia por aquí Pero es curioso que Moldavia es el único país del mundo que tiene un estado al lado Que es un estado delincuencial que se llama Transniester De repente por eso es que están buscando ir sin visa para allá Y poder refugiarse en una zona libre Antes de entrar en un diálogo yo quería rápidamente, bueno, en primer lugar agradecer a Fundación Ciudadanía y Desarrollo Y a los colegas y amigos de Recursos Transparentes por esta invitación Y como tenemos poco tiempo quería hacer una breve reflexión sobre algunos elementos Que creo que son importantes para poder comprender la dimensión que tiene la gran corrupción hoy día en el mundo Pero antes de eso quería un poco presentarles Si este aparato funciona Parece que no Bueno, yo represento a Transparencia Internacional Los colegas que han escuchado antes aquí, Manfredo y Pablo Forman parte de los capítulos que tiene Transparencia Internacional Transparencia Internacional es una coalición global La más grande del mundo Luchando contra la corrupción y promoviendo la transparencia Y funcionamos a través de grupos locales Entonces tenemos grupos en más de 109 países Esperemos pronto tener una en Ecuador Estamos precisamente en esas conversaciones Y estos son los países del mundo donde estamos presentes a través de distintas organizaciones Que vienen luchando en las agendas locales de cada realidad contra la corrupción Probablemente Transparencia Internacional es más conocida por esto Su índice de percepción de la corrupción Nosotros hemos desarrollado a lo largo de nuestra historia Muchos productos y muchas herramientas para luchar contra la corrupción Además del índice de percepción Tenemos el barómetro sobre la corrupción Tenemos el índice de pagadores de sobornos Tenemos un informe que se llama TRAC Que monitorea la transparencia en las empresas transnacionales Cada dos años hacemos un informe global sobre corrupción El último ha sido sobre corrupción en el deporte Antes hemos trabajado corrupción en la educación, en el sector privado, en la justicia, etc. Es decir, hemos logrado a lo largo de 25 años de existencia Que vamos a cumplir el próximo año Desarrollar un conjunto de herramientas para enfrentar el problema de la corrupción Pero definitivamente el CPI o el índice de percepción de corrupción Es el producto más sexy que tenemos Y por cierto, el que odian todos los gobiernos que año tras año salen mal parados en la foto Antes teníamos un índice que era en realidad una tabla como la que ven abajo Y no teníamos la figura del mundo coloreada arriba Y decidimos cambiar un poco la metodología y también la presentación Y lo que este índice mide no es otra cosa como su nombre lo indica La percepción que tienen terceros actores en un determinado país Respecto de los niveles de corrupción que hay en ese país No es transparencia internacional que va y hace encuestas a los países Nosotros recogemos las encuestas que hacen instituciones serias en cada país Y para que un país salga en esa foto Tienen que tener por lo menos tres encuestas válidas Que nosotros luego sometemos a nuestra metodología y arroja un resultado Ese resultado lo que nos entrega es un índice Y ese índice que es un puntaje va de 0 a 100 Donde 0 significa un país totalmente corrupto Probablemente un estado fallido Y 100 es un país sin corrupción Es decir, la utopía absoluta porque no existen países sin corrupción Y de 0 a 100 entonces nosotros podemos ir mirando Cómo va la situación del mundo en materia de percepción de corrupción Y hace un par de años decidimos pintar el mundo de colores Para ver qué nos entregaba Y decidimos pintar de totalmente rojo a los países muy corruptos Y ir bajando en la coloración hasta un amarillo muy claro Para los países que tienen muy poca corrupción Y ese es el resultado de este ejercicio Más de dos terceras partes del mundo Están padeciendo severas condiciones de corrupción Van a ver ustedes ahí En amarillo ligero Nueva Zelanda Los países escandinavos Canadá y Estados Unidos Y después casi todos los demás Están de naranja para arriba Lo que quiere decir que la situación del mundo en esta materia Es bastante crítica Si hacemos una mirada a América en general Vamos a ver que el promedio de 0 a 100 de nuestra región Es de 44 Estamos jalados Como decimos en mi país Estamos por debajo de 50 Que vendría a ser el mínimo aceptable Si tenemos una tabla de 100 Pero si sacamos de esa foto a Estados Unidos y Canadá El índice de América Latina se cae hasta 32 puntos sobre 100 Es decir, estamos súper jalados La situación en la región es muy mala Como efectivamente lo han venido a confirmar los escándalos de los últimos años No sé si está Ecuador ahí Está con 31 puntos sobre 100 Es decir, en una situación bastante mala Aunque en general en el promedio de América Latina Hay dos países nada más en América Latina Que sobresalen sobre el resto Que son Uruguay y Chile A veces Costa Rica Aunque ya algunos de ellos también han empezado a tener problemas ¿Qué cosa es la corrupción? Me preguntaba el entrevistador que estuvo antecediendo el uso de la palabra En una entrevista un par de horas antes Hay muchas definiciones sobre corrupción La corrupción es un fenómeno tan complejo Que no lo podemos abarcar en una sola fórmula La fórmula breve que acuñó Transparencia Internacional hace 25 años Es que la corrupción es el abuso del poder público Para un beneficio personal Pero evidentemente esa corrupción Esa definición de corrupción No abarca la complejidad y la sofisticación que tiene el problema A mí me gusta esta Que es una definición de un historiador peruano Que hizo una investigación Y la plasmó en un libro que se llama La historia de la corrupción en el Perú Y la historia de la corrupción en el Perú Va desde el día cero Que llegaron los españoles hasta el último gobierno Y su conclusión es que en el Perú Nunca hubo un ciclo bajo de corrupción Todos los ciclos fueron altos o muy altos Y me imagino que si hacemos ese mismo ejercicio para cada uno de nuestros países Encontraremos la misma situación Bueno, este historiador que se llama Alfonso Quirós Dice que la corrupción es el uso indebido del poder Que puede ser un poder burocrático o político En el que se coluden argollas de funcionarios públicos con intereses privados Para bailar tango se necesitan dos Y que lo que buscan es obtener ganancias económicas o políticas Que finalmente terminan impactando contra el desarrollo social Por eso es que los medios que normalmente utilizan los corruptos Son los de apropiación de fondos públicos O distorsión de políticas públicas para obtener ese beneficio personal Esta definición que es interesante porque cubre varios de los aspectos Que tiene el fenómeno Sin embargo tampoco nos da una versión completa del problema Pero creo que nos señala algunos de los aspectos más importantes Que una práctica corrupta contiene En Traspadreza Internacional nos hemos venido preguntando en los últimos años Si la corrupción que enfrentamos hoy En el 2017 es la misma corrupción que enfrentamos Cuando se fundó la organización en 1993 Y después de hacer muchos ejercicios y discutir con expertos, etc. Llegamos a la conclusión que no Y hoy uno de los elementos característicos de la corrupción Por supuesto hay distintos niveles de corrupción Hay la corrupción cotidiana La del policía de la esquina que nos cobra Unas cuantas monedas para no ponernos la multa, etc. Pero en general la tónica de la problemática de la corrupción de hoy Es lo que nosotros estamos llamando gran corrupción Y entonces hemos hecho un esfuerzo por definir la gran corrupción Porque nos parece que no solamente es un problema cuantitativo No solamente es que hay más dinero en la mesa de la corrupción Sino que hay otros elementos que la diferencian De lo que podríamos llamar la corrupción tradicional O corrupción histórica Y esta corrupción se caracteriza en primer lugar Porque es cometida por agentes que tienen Una cuota importante de poder Ya sea poder público o poder privado Lo que quiere decir que un agente de corrupción No solamente puede ser un funcionario público Sino como hemos visto en los últimos tiempos También empresarios o representantes de grupos económicos El primer elemento entonces es la cuota de poder de sus agentes En segundo lugar la gran corrupción se caracteriza Por las inmensas cantidades de dinero que moviliza Los casos que vemos ahora día a día Hablan de cientos y miles de millones de dólares Hace una década uno podía contar con los dedos de una mano Probablemente los casos de gran corrupción Estaba el caso de Abacha en Nigeria El caso de Sujarto en Indonesia El caso de Marcos en Filipinas Probablemente dos autócratas o tres autócratas africanos La familia Dos Santos o Bián Y ahí paraba Hoy día semana a semana Escuchamos historias de miles de millones de dólares Y el tercer elemento de este nuevo fenómeno Es el más importante Porque es el que le da la diferencia cualitativa La corrupción, la gran corrupción Tiene un impacto en los derechos fundamentales de las personas Es decir, afecta al ciudadano día a día en su vida cotidiana La corrupción no es, como quieren algunos, sostener Solo un problema moral De conciencia y de valores personales De educación cívica, como os decía hace un momento Sino que la corrupción mata Cuando colapsa un edificio en Bangladesh Y mueren 1.600 trabajadoras en una fábrica textil Y luego se demuestra que el edificio se cayó Porque sobornaron al alcalde para que permita construir sin licencia Y sin las especificaciones técnicas Esas son muertes de la corrupción Cuando en Guatemala hay una licitación corrupta Y le entregan los sistemas de diálisis a una empresa Que no tiene la capacidad técnica Y empiezan a morir decenas de guatemaltecos Estamos hablando de muertes causadas por la corrupción Cuando en Argentina se descarrila el tren de cercanías de Buenos Aires Y mata a más de 50 personas Estamos hablando de muertes de la corrupción Porque luego se supo que ese dinero fue apropiado Por funcionarios corruptos para su beneficio personal Entonces la corrupción mata La corrupción enferma La corrupción impide educación Acceso a la salud, a la vivienda, al agua potable, etc. Hay una relación directa entre gran corrupción Y afectación a los derechos fundamentales de la persona Estas son algunas cifras Muy rápido voy a pasar porque no tenemos mucho tiempo De lo que hoy día se mueve en el mundo de la corrupción Y como una porción Solamente una porción de esos fondos Podrían resolver los grandes problemas de la humanidad Se calcula según el Banco Mundial Que se mueve al año Un trillón de dólares En flujos ilícitos Que salen de países subdesarrollados A países del primer mundo También se sabe que la evasión fiscal A nivel mundial Bordea los 3 trillones de dólares al año Yo no lo he escrito en números Porque no sé cómo se escriben 3 trillones Pero 3 trillones son 3 millones de millones de dólares Así es una barbaridad de dinero Se calcula también que los sobornos pagados al año Solamente en sobornos Alcanzan el trillón de dólares Y que entre 20 mil y 40 mil millones de dólares Son robados en los presupuestos públicos al año En países del tercer mundo Para ser depositados en paraísos fiscales Si sumamos toda esa plata Y vamos al cuadro de la izquierda Veremos que para resolver el problema El problema de la extrema pobreza en el mundo al año Solo, digo solo Porque frente a un trillón 65 mil millones no es Ni siquiera una porción significativa de ese monto Con 65 mil millones de dólares Resolveríamos el problema de la pobreza extrema Con 80 mil millones resolveríamos el problema de la salud universal Con 27 mil millones Todos los seres humanos en el mundo Tendrían acceso a agua potable Desagüe y sanidad básica Y con 42 mil millones de dólares Todos los niños del mundo Tendrían asegurada su educación primaria Esto evidencia entonces Que la corrupción Entendida hoy como gran corrupción Tiene un impacto directo Sobre los derechos humanos Afecta a la gente Y sobre todo a los más pobres Nosotros sostenemos que la corrupción Es el impuesto que pagan los pobres Porque finalmente donde más se roba Es en nuestros países Para llevar los dineros a paraísos fiscales O a otros lugares donde los corruptos Pueden disfrutar de esas ganancias Algunos ejemplos de gran corrupción Tampoco me voy a detener en esto Pueden abrir un periodo Y comprender un televisor Y lo van a encontrar Y estos son solo unos ejemplos Hace algunos años En el 2011 Se filtró información de China China es un sistema cerrado No fluye la información Es como Venezuela o Corea del Norte Y se supo Que en el año 2011 Salieron 150 mil millones de dólares De manera ilegal Y cuando se hizo el seguimiento Ese dinero se encontró Que estaba en 20 cuentas en las Bahamas 150 mil millones de dólares En 20 cuentas en las Bahamas ¿Quiénes eran los dueños de esas 20 cuentas? 20 congresistas chinos Entonces solo 20 personas 150 mil millones El señor Yanukovych Ex presidente de Ucrania Hoy día refugiado En Moscú Bajo la cobertura de Putin Se fue robando 7 mil 500 millones De Ucrania Y hasta el día de hoy No hay un solo proceso Anticorrupción En su caso El caso Del presidente Obian En Guinea Ecuatorial Cuyos hijos Han sido nombrados por él Es un dictador Es el único país de África Subsahariana Donde se habla español Porque fueron colonia española Es un caso emblemático Sus hijos son ministros De recursos Y uno es de petróleo y energía Y el otro de recursos naturales Bueno Recientemente Para que tengan solo una idea El capítulo de transparencia internacional En Francia Descubrió que tenía cuentas en París Iniciamos un juicio contra él Y se le han congelado 300 millones de euros En esas cuentas en París Pero se estima Que lo que vienen robando A este país Que es muy rico en petróleo Son varios miles de millones de dólares Y en esto por supuesto Podemos seguir Recientemente Han descubierto al señor Puyol Gobernador de Cataluña Se calcula que ha robado 3 mil millones de euros Hoy nos han dado la buena noticia Que el juez de Florida Ha aceptado En primera instancia La extradición de Martinelli Martinelli se calcula Que se ha ido llevando Algunos cientos de millones de dólares De Panamá Recientemente Sus hijos han sido Descubiertos también Cobrando 20 millones O más de 20 millones De las empresas brasileras Y por supuesto En todos estos esquemas Hay un jugador fundamental Que son los bancos En cualquier esquema De gran corrupción Los bancos Juegan un papel fundamental Y no estamos hablando Aquí de banquitos De islas Estamos hablando De los bancos Más grandes del mundo Y para muestra Un papel He tomado solamente Algunas de las multas Que les han puesto A los bancos O sea Son sanciones objetivas Nadie puede decir Que esto es Una especulación El HCBC El HCBC Que probablemente Es el segundo El primer banco Más grande De dólares Al crimen organizado El banco PNB Paribas De Francia El banco Más importante De ese país Ha sido sancionado Con 8.900 millones De dólares De multa Por haber sido Sorprendido Lavando 190.000 millones De dólares A grupos terroristas Del Medio Oriente Los mismos Que luego Fueron a Francia Y mataron A los ciudadanos Franceses Es decir La corrupción Y la gran corrupción Es también Un problema De seguridad Y de seguridad Internacional Y la lista sigue No me voy a detener más El Commerce Bank De Alemania El Citibank De los Estados Unidos Etcétera ¿Qué tiene que ver esto Con América Latina? ¿Por qué El mapa De la región Es tan rojo En materia de corrupción? Hay dos explicaciones Bastante evidentes La primera Es que aquí Tenemos Como se ha dicho Una corrupción Estructural Sistémica E histórica Y esto Deviene Fundamentalmente Del patrón Colonizador Que se implementó En nuestros países En base Al clientelismo Y al intercambio De favores Se generó Una matriz De relación Productiva Que es la que Hemos heredado Y en segundo lugar Porque somos países Con una larga Tradición autoritaria De regímenes Militares Golpes de Estado Etcétera Donde ha habido Gran debilidad Institucional Y poco nivel De democracia Y uno de esos ejemplos Es el caso En mi país El caso Fujimori Montesinos Ellos Gobernaron El Perú Por diez años No vamos a dar Los antecedentes Porque nos podíamos Quedar aquí Una semana Explicando eso Pero lo cierto Es que Luego de diez años Y cuando era evidente Que estaban saqueando Al país En su conjunto Se filtró un video Donde aparece Montesinos Sobornando A un congresista De la oposición Para que vote Con la mayoría A raíz de eso Se produce un colapso La gente salió A las calles Eso ya era demasiado Montesinos Cuando subí a Panamá Fujimori adelanta Las elecciones Y se decide Presionado Por la situación Desbordada En las calles Fujimori decide Iniciar una investigación Originalmente Solo contra Montesinos Y ahí es donde Entro yo a tallar Me piden a mí Que sea el abogado Del estado Para esta investigación Cuando empezamos La investigación Pensábamos que Era un caso típico De corrupción tradicional Es decir Cuatro funcionarios Robando En las esferas Altas del estado Pero las investigaciones Luego nos llevaron A determinar Que era una red Criminal Muy bien organizada De los más altos Niveles del poder Era una organización Piramidal En la cumbre De la pirámide En el vértice superior Estaba Alberto Fujimori Presidente Nicolás Hermosa Ríos El comandante general De las fuerzas armadas Y Vladimir Montesinos El asesor Del servicio de inteligencia Todo operaba Desde los cuarteles Generales Del servicio De inteligencia Y conforme Fuimos avanzando En las investigaciones Encontramos Que el presidente Del tribunal electoral Aparecía en un video Porque lo lindo Del caso peruano Es que todo está filmado Montesinos era Un psicópata Que filmaba Todos sus actos De corrupción Entonces cuando Intervenimos En la casa De su esposa Encontramos 80 maletas Samsonite Llenas de videos Teníamos más De 1200 videos Donde aparecen Todos estos personajes Recibiendo dinero El presidente Del tribunal electoral El presidente Del poder judicial El presidente Del congreso Este se encargaba De sacar el dinero A los paraísos fiscales Las fuerzas armadas En su conjunto Que todos los meses Tenían que entregar Un millón de dólares Cada una Para la caja chica De la organización Vale a decir Solamente que Durante el primer año De investigación Logramos abrir Como se ha dicho 200 procesos penales Contra más de 1500 procesados Y se logró Recuperar del extranjero Más de 300 millones De dólares Termino Con estos dos Temas Que son más bien Un elemento De visión De lo que está pasando Hoy día Con la corrupción En el mundo Pero particularmente En nuestra región Hace dos años Redentó el caso Llamado Panama Papers Es un caso En el que se Filtra la información De una firma De abogados en Panamá Mossack y Fonseca Y se descubre En 11 millones y medio De papeles Que se filtran Los periodistas Descubren Por ejemplo Que hay 72 Jefes de Estado Que están Teniendo estas Empresas anónimas Para movilizar dinero Dinero producto De sobornos O para pagar sobornos O dinero producto Del crimen organizado O para evadir impuestos 72 jefes de Estado Ahí están Putin Macri Xi Jinping De China Poroshenko De Ucrania Mubarak En Egipto Cameron El ex primer ministro Inglés El primer ministro De Islandia Que tuvo que renunciar A los pocos días El primer ministro De Pakistán Que hace un mes Ha sido destituido Por este caso El rey de Marruecos El rey de Arabia Saudita Etcétera También gente De la farándula Y del deporte Messi Que no sabemos Si va a meter gol hoy día Tenía también Su empresa offshore La infanta Pilar Almodóvar Etcétera Y grandes jugadores Y grandes jugadores En esta cancha Los abogados Y los bancos Como probó La investigación Este caso Increíblemente Se conecta Con otros Grandes casos De corrupción El caso De la FIFA Que es un caso De corrupción Privada Y el caso Lava Jato Que es el que hoy día Nos tiene a todos Medios traumados Con las noticias Que fluyen Día a día En los niveles Que ha logrado Impactar la corrupción En la región Son 12 países Cuando se hizo Esta filmina En Andies Ahora son 12 países De América Latina Comprometidos En el caso Lava Jato Y dos países De África Mozambique Y Angola Y lo que ha demostrado Esta investigación Solamente en el caso De Odebrecht Porque ojo Que no es el caso Odebrecht Odebrecht tiene un caso Son 16 empresas De construcción Brasileras Entre las cuales Están las 6 más grandes OAS Camargo Correa Andrade Gutiérrez Que lo Galvao Odebrecht Y otra más Cuyo nombre No recuerdo Todas estas Más 10 Armaron un esquema Inmenso de corrupción Que exportaron Al mundo Por lo pronto A la región Cuando se investiga El caso Odebrecht Se determina Que eran tantos Los sobornos Que manipulaban Que tuvieron que crear Una unidad especializada Que llamaron La unidad De operaciones Estructuradas Que tenía 8 funcionarios Al tiempo completo Para poder administrar Las coimas Que repartían Por todo el mundo Y para evitar Ser cuestionados Se compraron Un banco Un banco En la isla de Antigua Que pasó A ser parte De su propiedad Y a través del cual Se pagaban Todos estos Dineros Y obviamente Para no ser Descubiertos Montaron Un sistema De empresas Offshore Empresas anónimas Que les permitía Movilizar Estas cantidades Inmensas De dinero Se calcula Según los Investigadores Brasileros Esta investigación Ya tiene 4 años Pero en realidad Está empezando Que se podría llegar A la suma De 50 mil Millones De dólares Involucrados En el caso Lava Jato En materia De corrupción Si esto no es Gran corrupción No sé De qué estamos Hablando Y esto es el caso País por país No me voy a detener Pero simplemente Para que vean Todos los países Han tenido problemas Serios En Colombia Hay un Viceministro preso Hay un ex senador Procesado Contratistas privados Este dinero Ilegal Llegó a la campaña Del presidente Santos Que ya lo ha reconocido Públicamente Hay varias Investigaciones En curso En el caso De mi país Somos el país Que más avanzado Después de Brasil Hace una semana El New York Times Escribió un artículo Diciendo Necesita el Perú Una cárcel especial Para presidentes Y es que claro Tenemos a Fujimori Condenado a 25 años Toledo Que va a ser extraditado Por un soborno Que supera Los 20 millones De dólares El ex presidente Humala En prisión Con su esposa Y el ex presidente García Bajo investigación Y Kuczynski Seguramente también Ya fue convocado Por la fiscalía O sea que también Va a ser investigado En el caso De Guatemala Ya escuchamos Hay un ex presidente Y ex vicepresidente En prisión Un ex ministro Prófugo Y el actual presidente Que está bajo sospecha Y que ha generado Todo este intento De tumbarse A la Sisige En El Salvador El ex presidente Funes Está prófugo Por haber recibido Plata para su campaña Un millón y medio de dólares En Panamá No me voy a detener Ya sabemos Lo de Martinelli Sus hijos Han recibido Varias decenas De millones de dólares En Venezuela La cosa Es tremenda Lo que pasa Es que no fluye La información Pero hoy se sabe Que es el país Donde más dinero Se le ha pagado A Odebrecht Lo que quiere decir Que los sobornos Más grandes Hoy deben estar En Venezuela Y cuando caiga Maduro Pronto sabremos Que es lo que ha pasado Y el caso de ustedes No les voy a venir A predicar Lo que ya conocen Pero la situación Aquí no es mejor ¿No es cierto? Hay un ex ministro Preso Hay otros detenidos Ocho ministros Prófugos Un vicepresidente Procesado Y el escándalo De Petroecuador Que no sabemos Hasta donde va a llegar De repente Hasta Europa Hay sobornos Por varios Cientos de millones De dólares En Argentina Lo mismo Ya lo explicó Pablo Y aquí hay algunas lecciones Que podemos sacar Del caso Lava Jato Pero eso lo dejo Mejor para la conversación Porque si no Nos quedamos sin tiempo Hola, hola, hola ¿Sí me escuchan? Bueno, yo creo que La presentación Es bastante completa Y simplemente Nos recuerda Cuántas veces Hemos abierto la boca Frente a las Delaciones que ha habido Sobre la corrupción En América Latina Quisiera empezar Como a pedirte Tu opinión Un poco más En detalle Sobre lo que ocurre En el Ecuador Que creo que es El tema que aquí A todos nos interesa Para saber ¿Qué opina Alguien que tiene Tanta experiencia En la lucha Anticorrupción? ¿Cómo vamos? Bueno, yo Puedo decir lo que uno ve De afuera Yo lo que veo de afuera Es que se abre Un momento de expectativa Me parece que Este nuevo presidente Diciendo que va a luchar Contra la corrupción Que va a ensayar La consulta popular Para intentar Algunas soluciones Abre efectivamente Un signo de esperanza Ahora Estamos hasta acá De escuchar A los candidatos Y nuevos presidentes Decir cosas así Y no hacer nada De hecho Toledo y Humala En mi caso Los dos presos Dijeron que iban a gobernar Para luchar Contra la corrupción Y los dos Han terminado robando Lo mismo que Fujimori Entonces Del dicho al hecho Hay mucho trecho Y ojalá Que el presidente Moreno Efectivamente Ponga en práctica Estas buenas intenciones Porque de nada sirve Decir cosas Que luego No se van a traducir En la realidad Lo interesante Es que creo Que por la presión Internacional Se han empezado A movilizar Algunos casos Pero Me parece Que es una sombra Muy grave El tener Una judicatura Hay una fiscalía Sometida Al poder Del gobierno Anterior Son fiscales Y jueces Que no son Independientes Que han sido Cómpices De todo lo que hoy día Se puede empezar A investigar Y que deberían Irse a su casa ¿Cómo van a hacer eso? Ese es un reto Para el presidente Bueno y ahora Te lo voy a plantear ¿Cuál es la alternativa Que se ha planteado? Pero Digamos que aquí En el Ecuador Estamos en este momento Todavía como Como que Como Con el piso movido Porque están pasando Cosas que no esperábamos Que suceda Digamos que yo había Perdido la esperanza Siquiera De que se pueda Mirar hacia los peces gordos Y en este momento Tenemos a un vicepresidente Que se le dice Vinculado Pero En la práctica Está procesado Está ya vinculado A un proceso penal Que es algo Que no esperábamos Que suceda Hemos visto caer Algunos de los corruptos Estamos viendo Algunos de los corruptos Presos Pero estamos Confundidos todavía No sabemos Si las cosas Van a llegar A donde esperamos Que llegue ¿Cómo se ve Esa parte de fuera? Es decir Ya Lenny Moreno Ha pasado Del dicho al hecho Bueno Es una bendita confusión Y no solamente Es el caso de Ecuador Yo he presentado La foto fea Pero hay una foto Más interesante En América Latina Estamos viviendo Creo yo Una etapa De luces Y sombras Las sombras Son todos estos Espantosos niveles De corrupción Que estamos descubriendo Pero las luces Son Los movimientos Que están ocurriendo En Guatemala En Brasil En Honduras En Perú En Colombia Hoy Incipientemente En Ecuador Hay una reacción De la ciudadanía Nunca antes Se ha visto Miles Cientos de miles Millones En el caso de Brasil Y esto lo podemos replicar A Corea del Sur La presidenta De Corea del Sur Cayó por una Abolización De más de un millón De personas En Rumanía Más de un millón Y medio de personas Obligaron al gobierno A derogar una ley Bastante curiosa Que decía Que no era delito Para dar un soborno Hasta 10 mil euros Y luego Las movilizaciones En Guatemala En Honduras En República Dominicana Entonces Yo creo que Ecuador Efectivamente Está en ese punto De desconcierto Primero porque Como aquí tampoco Fluía mucho La información Por la represión Que ha habido Sobre los medios De comunicación No deja de sorprender La magnitud Que el problema Puede tener Lo segundo Está más en el lado De la expectativa ¿Tendrá el presidente Moreno La capacidad La autonomía El coraje De enfrentar esto Y realmente Intentar una reforma Estructural? Porque estos problemas De corrupción sistémica No se resuelven Con brochazo De barniz ¿No? Hay que meterle mano Al fondo Al financiamiento De la política A las leyes De acceso a la información A eliminar Las inmunidades De los funcionarios De alto nivel Los congresistas Que se han ocultado Tras la inmunidad Para robar En fin Hay que hacer Un conjunto De reformas Y establecer Mecanismos de prevención Que requieren Diría yo Repensar El estado ecuatoriano En su conjunto Como es el reto Que nos toca A todos los demás En este momento Lo que más desconfianza Genera Frente a lo que está sucediendo Es que las autoridades De control Fueron elegidas Por una comisión Ciudadana Que Digamos Actuó Arrodillada Al poder Ejecutivo Y al gobierno De Rafael Correa Y eso es lo que genera Desconfianza Y tenemos Al fiscal Ya se descubrió Lo que estaba haciendo El contralor Y en ese sentido ¿Cómo te suena Una consulta popular Para poder Para que la gente Pida Que estas autoridades Salgan Y puedan elegirse Unas nuevas Que generen Más confianza En medio de todo Este proceso Bueno Ecuador y Perú No solamente Compartimos frontera Y un par de guerritas No voy a hablar De ese bicho Porque eso es muy Controversial Pero también Compartimos Las historias De nuestros Contralores Al contralor Peruano Lo hemos destituido Digo lo hemos Porque ha sido Un movimiento Nacional Por corrupto Hace un mes Y el de ustedes Está prófugo También por corrupción Hay que repensar A las instituciones De control Y efectivamente Como tú señalas Una fiscalía Dirigida por el mejor amigo El presidente Evidentemente No nos va a llevar a nada Entonces Este señor Por un mínimo De dignidad Debería poner Su cargo a disposición Y retirarse Para dejar Que las investigaciones Fluyan Y se pueda Reconstruir El ministerio público Independiente Lo mismo Que los jueces Hace ya Muchísimos años Y esto está escrito En los principios De Bangalore Digamos que son los principios Universales De una justicia Moderna Y eficiente El requisito Número uno Para que funcione La justicia Es independencia Si tenemos jueces Y fiscales Obsecuentes Subordinados A un determinado Partido político Oposición Y ideología Asegurado Que no va a pasar Mucho Entonces La consulta popular Me parece Una alternativa Interesantísima Creo que es Absolutamente Legítimo Que un pueblo Que quiere sacudirse De una historia Nefasta Del pasado Pueda expresar Esa voluntad Y efectivamente Decidir Si el pueblo Es el soberano Porque no va a poder Decidir cambiar Su sistema De justicia Ahora Un poco Yendo más Hacia Hacia el entorno Mundial ¿Qué es lo que Desató Como esta 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 ofensiva En contra de la corrupción Que empieza a sorprender A nivel internacional Es decir Si te pones a pensar Tenemos el caso De Perú Guatemala Argentina Los Panama Papers Tifa Gate Brasil En nuestro caso Ecuador En donde empezamos A ver como resultados De la lucha Anticorrupción Pero como que fue Empezó esta Esta carrera Esta escalada Esta ofensiva Con resultados En esta Última En estos últimos años ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hoy Está ocurriendo esto? Yo creo que es un proceso Acumulativo Por un lado Se han construido Una serie De herramientas Como dije antes Hoy ya tenemos La convención Interamericana Contra la corrupción La corrupción De naciones La convención De naciones unidas Contra la corrupción La OSD Tiene La convención Internacional Contra el soborno Transnacional El banco mundial Tiene políticas Un departamento De integridad El Fondo Monetario Internacional El Papa Habla de corrupción El Papa Tiene seis discursos Y un libro Contra la corrupción Entonces Se ha creado Una infraestructura Anticorrupción Interesante Y por otro lado La grosería Con la que la corrupción Ha ido avanzando En el mundo Es decir Los escándalos Que hemos observado De Mubarak En Egipto 20 mil millones De dólares Benalí En Túnez Estos palacios De oro Mansiones Para los perros Etcétera Eso ha generado Una indignación En la gente Que yo creo Que cada día Es más consciente De no tiene Por qué permitir Que unos cuantos Enriquezcan Con el futuro Del resto De la humanidad Hay una cifra Que a mí me da Escalofríos Que la presentó Oxfam Que es una ONG Global Oxfam Señala Que 8 personas En el mundo No 8 millones Ni 800 mil Ni siquiera 80 8 Con nombre y apellido Tienen el mismo patrimonio Que la mitad De la humanidad 3 mil 500 millones De seres humanos Y si uno mira Esa lista Vamos a ver Que de esos 8 Por lo menos La mitad Como el señor Es Lima En México Están bajo sospecha De corrupción Lo que quiere decir Que la corrupción También es causa De inequidad Pero y como te suena No sé si La humanidad Ha perdido El valor del dinero Como que Como que se perdió La noción De lo que es Ganarse un dólar Y no sé Se lo ve Digamos en estos Grandes casos De corrupción Pero a mí Que no me gusta El box Pero como todo el mundo Se sentó a ver Esta pelea De Mayweather Y el otro Que no me acuerdo Cómo se llama Pero el premio Fueron qué 400 millones De dólares Es un exceso Pues yo no podía creer Hemos perdido El valor del dinero Dos millones De dólares Y el otro De los fines De los fines De los fines De los fines ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hizo que en Corea del Sur o en Sudáfrica hayan habido estas movilizaciones? Nadie lo sabe. ¿Qué hace que de pronto se produzca un detonante? Puede ser la frustración acumulada, la grosería del caso, no sé. Lo cierto es que hay una tendencia y esa tendencia la venimos midiendo y yo diría que de hace dos años para aquí, uno de los poderes fundamentales de lucha contra la corrupción reside en la ciudadanía y eso lo estamos viendo. ¿Y cuánto influye la transparencia en la información? Porque, por ejemplo, Panama Papers devela eso, ¿no? La posibilidad de acceder a la información y develarla generó conciencia en la ciudadanía a nivel internacional. Bueno, es importantísimo. Hoy en un mundo global lo de las comunicaciones fluyen de un lado para otro, tenemos todo en tiempo real, eso genera un impacto inevitable. Y aquí hay que resaltar el papel del periodismo de investigación, que ha contribuido en casos como Panama Papers y el propio Lava Jato, alimentar a la opinión pública de información que es realmente sorprendente e indignante. Y también el papel que han jugado algunos elementos destacados como estos fiscales valientes o jueces que se han enfrentado y algunos jóvenes que de las redes sociales han logrado articular movilizaciones y propuestas muy importantes en esta materia. Ahora, de las láminas que hemos visto que tú mostraste, vemos los miles o los billones de dólares que están detrás de la corrupción. Y yo no sé si estamos en este momento, tenemos una dimensión del tamaño de la red de corrupción a nivel internacional, porque de la mano de la globalización también se colgó la corrupción. A veces siento que no tenemos una noción real del tamaño de la red de corrupción y está mucho más adelante que nosotros. Es decir, vamos develando cositas, 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 pero todavía no sabemos el tamaño de esa red de corrupción en la que han encontrado un sistema para esconder el dinero mal habido extraordinario. Bueno, una de las peores asociaciones del mundo moderno es el de la corrupción y el crimen organizado. Y eso de alguna manera está medido. Hay un libro de Moisés Naim que se llama Ilícito, donde él hace un análisis de las distintas industrias del crimen organizado. Ahí, por cierto, menciona Moldova y Transniester. Y lo que él dice es, estamos perdiendo la batalla. Miren lo que está pasando en México. México, con todo lo poderoso y grande que es, está arrinconado por los cárteles de la droga. Y eso se repite en países más pequeños y en los llamados estados fallidos, donde la alianza entre el crimen organizado, que moviliza inmensos, inmensos recursos con la corrupción, ha logrado que estemos en una situación tan precaria como la que tenemos hoy día. Lo que te pregunto va asociado a, por ejemplo, yo creo que esta nueva generación de corruptos vienen hechos de una madera muy especial, porque son de una caradura impresionante. Y tenemos aquí un vicepresidente que a pesar de todo lo que se ha develado, que sucedió alrededor suyo, muy cercanamente, incluso con sus familiares, él tiene la cara de decir que no va a renunciar y que se queda hasta el final y que no van a encontrar una sola prueba en su contra. Lo dice con toda la seguridad del caso. Entonces, desde ese punto de vista, o sea, escuchando lo que él dice, pues tengo esa sensación de que ese caso podría quedar impune porque no vamos a ser capaces de descubrir cómo hizo para esconder el dinero. Bueno, en primer lugar, hay poca originalidad en este señor, ¿no? Yo diría que todos los corruptos son como clonados. Todos dicen lo mismo. Soy víctima de persecución política, yo no he hecho nada, etcétera, etcétera. Y a la par que son todos cínicos en la negación, una vez que se ven una situación sin salida, suelen ser muy cobardes y entonces ahí corren pidiendo colaboración eficaz o de la acción premiada y empiezan a soltar información. Probablemente eso lo van a ver ustedes y las investigaciones avanzan sustancialmente en el caso del vicepresidente. Pero yo diría que forma parte de la patología del corrupto. Es decir, esto no es un caso extraordinario, ¿no? Voy a ir haciendo algunas de las preguntas que me han entregado para poder ganar tiempo y pues dinamizar un poco también esta conversación. Darwin Pantoja, del sector público, pregunta que cuál debería ser el rol de la gente desde abajo, desde sus expresiones, considerando la pasividad ante la grave corrupción que estamos viendo, que está sucediendo. Bueno, un poco lo que estamos viendo y lo que veníamos conversando, ¿no? Donde no... A ver, la mejor estrategia anticorrupción es la que parte de un liderazgo ético al más alto nivel. Lamentablemente eso no es muy frecuente. En el caso peruano lo tuvimos con el presidente de Transición, Valentín Paniagua, espectacular voluntad política para luchar contra la corrupción y eso hizo posible que pudiéramos llevar adelante el caso Fujimori. Pero no es muy frecuente. Donde no hay voluntad política al más alto nivel, corresponde a la ciudadanía generar esa voluntad política. Pero ¿cómo? ¿Desmovilizándose? Porque vemos el caso venezolano y allá salen miles de miles a la calle y no... Bueno, ahí hay una dictadura con fuerza militar, pero, digamos, estos son procesos acumulativos, como decía antes. Para mí el mejor ejemplo es el de Guatemala. Guatemala, un país que tenía una impunidad, que superaba el 90%, por eso de cada nueve casos se sancionaba uno. Y por eso se creó la CICIC, para tener una organización internacional que ayudara a la fiscalía a avanzar. Cuando en ese pueblo, sometido por la corrupción, con extrema violencia, aquí no matan gente por corrupción como matan en Guatemala todos los días o en otros países como México o el mío propio, y sin embargo los guatemaltecos se le dijeron hasta aquí y se fueron en 100.000 a las plazas todos los sábados durante tres meses y lograron que el presidente Pérez Molina se vaya a la prisión. Si eso no es poder ciudadano, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que ¿qué se requiere para que el pueblo tome conciencia, para que se organice, para que se movilice? Esa es la pregunta de un millón de dólares. Tal vez algunos líderes en redes, algunos líderes en sociedad civil, periodistas, que de alguna manera vayan generando esta movilización, esta conciencia ciudadana. Bueno, te cuento que aquí sí hay algunos muertos a raíz de las denuncias de casos de corrupción. El problema es que no han sido reconocidos como crímenes de Estado. Y esa tal vez es una tarea en la que tenemos que trabajar de ahora en adelante. El caso del general Gabela, por ejemplo. Que pues, no sé si lo conocen y te lo podemos detallar en algún momento. Pero sí tenemos muertes acá. Quizá no tantas como en el Perú o como en Guatemala o en México, pero sí tenemos algunos casitos. Cada vez que se habla de corrupción, los políticos hablan de nuevas leyes. ¿Es con leyes con las que se resuelve o se combate la corrupción? Mira, eso es demagogia penal, ¿no? O sea, las leyes penales me refiero. Por supuesto hay otras normas que pueden ser muy eficaces. Pero esta actitud recurrente de los políticos de decir ¡Ah, la corrupción, cadena perpetua, no prescripción, negación de beneficios! Igual que la violación de menores o cualquier otro delito que causa alarma social es francamente ridículo, ¿no? Los corruptos y los criminales no modifican su conducta por la entidad de la pena. Esto tiene que ser parte de una estrategia global en el ámbito preventivo. Tiene que haber leyes de acceso a la información, libertad de expresión, transparencia en los sistemas de toma de decisiones, posibilidad de que las instituciones puedan llevar adelante sus agendas públicas, presupuestos participativos, etc. Cuando fracasa la prevención, ahí entra a tallar una estrategia anticorrupción. Los especialistas dicen, debería empezar por freírse algunos peces gordos. No sé si aquí han frito alguno todavía. Bueno, estamos esperando. Está calentando la sartén. Estamos calentando el aceite. Esperemos que pronto pueda caer ahí. Y eso le restaura a la gente la credibilidad. Cuando la gente empieza a creer de nuevo en sus autoridades, eso también es un factor que dinamiza los movimientos anticorrupción. Una pregunta del público, Rubén Herrera, sector público. ¿Cuál sería la táctica correcta para que los... ...venzamos esta plaga de la corrupción y así podamos desaparecer los colores rojos en nuestra región? Más o menos ya... Bueno, es un poco todo lo que venimos hablando. Lo primero es despertar, ¿no? Sacudirse y comprometerse con el cambio. Pero mira que es alguien que viene del sector público. Y desde allí también, o sea, yo creo que aquí los que más miedo han tenido son aquellos que han visto pasar la corrupción por sus manos y han estado en el sector público. ¿Qué pueden hacer? ¿Cuál sería su papel? Bueno, hay que exigir que en el sector público hayan políticas de lo que se llama whistleblowers, donde quienes conocen de actos puedan anónimamente entregar información. Nuestro capítulo en Venezuela, hechos el paso en Venezuela, que es un régimen absolutamente dictatorial, ha creado un app para el teléfono que se llama Dígalo Aquí. Entonces cualquiera que sabe de un acto de corrupción lo pone en el teléfono y eso llega a una central nuestra donde nosotros procesamos la información y hacemos campaña. Es decir, hay que generar... Donde no hay recursos y donde no hay voluntad política, hay que generar creatividad, hay que innovar. Y yo creo que perfectamente estas líneas 0800, buzones de denuncias, hay que exigir que hayan canales donde la gente pueda ir y efectivamente venciendo el miedo, pero cubriendo su anonimato también, hacer de conocimiento estos hechos. Ahora, ¿la corrupción es parte de la naturaleza humana? ¿Qué tan posible va a ser que en algún momento erradicar la corrupción o disminuir...? Corrupción 0 es imposible. Esa es una utopía y tampoco aspiramos a eso. Lo que queremos es que la corrupción no se convierta en un impedimento para el desarrollo y para la vigencia de la vida contenta y normal de la gente, que no se vuelva un factor de violación de derechos humanos. El ser humano intrínsecamente tiende a acumular, quiere gozar, etcétera, etcétera. El problema es cuando las personas rompemos este equilibrio entre el individuo y el bien común. En una sociedad sana, el bien común debe ser la aspiración de todos y todos debemos contribuir ahí, desde la basura que tiramos por la ventana del auto hasta el pago de impuestos. Entonces, cuando se rompe este equilibrio y se privilegia el beneficio personal a la sociedad, al bien común, estamos frente a un severo problema de corrupción. Ahora, Marita Paz, de, espero haber dicho bien el nombre, disculpen, no les entiendo a veces la letra, de una ONG, pregunta si es posible crear una cultura de transparencia y ética en la sociedad. ¿Eso también es una utopía? No, eso es absolutamente posible. Es tramposa la argumentación. Algunos dicen, ah, bueno, no, es que como ustedes son latinos, tienen la corrupción en el ADN, son corruptos de nacimiento. ¿Les gusta la salsa, el ají, el picante y la corrupción? No. No, la corrupción está probado en los americanos, en los japoneses, en los noruegos, todos. El problema es que nosotros hemos desarrollado una cultura en la que nos hemos acostumbrado a vivir con la corrupción. La hemos normalizado, no nos alarmamos y nos parece que es la forma normal, hasta nos causa gracia. Si escuchamos los chistes cotidianos, las bromas de la gente en la calle, todos bromeamos con la corrupción. Ay, qué gracioso, mira, se robó dos millones de dólares de aquí y de allá. Eso nos diferencia de otros. España, por ejemplo, que es un país que tiene altos niveles de corrupción, a nadie se le ocurre que un ciudadano español le va a pagar 10 euros a un policía, para que no le ponga una multa, o va a poner 50 euros en un expediente para que le den una licencia. ¿Y eso qué demuestra? Que en España la corrupción es de la élite, no es de la ciudadanía. Aquí el reto para nosotros es doble, porque hemos desarrollado una cultura de convivencia, de complicidad, de normalidad con la corrupción, y eso cambia, y la prueba que cambia es que Hong Kong, que era una de las ciudades más corruptas del mundo, hoy día tiene tasas muy bajas de corrupción. Botswana, del cuarto mundo africano, hoy día es un milagro, todo el mundo es el ejemplo más importante de lucha contra la corrupción, han logrado cambiar la cultura y reducir, con medidas educativas, evidentemente esto tiene que ser parte de un proceso que vaya pasando por todas las etapas y los tamices de la prevención. Bueno, nuestra amiga Paz de esta ONG tiene una pregunta interesante que dice que si la lucha es contra la impunidad o contra la corrupción. Son dos caras de una misma moneda. Si no rompemos la impunidad, la corrupción se va a seguir cebando, si no atacamos la corrupción, la impunidad va a seguir surgiendo. Entonces tenemos que hacer una acción integral. Empezar por romper la impunidad es un buen consejo. Un especialista como Klitgar, ex profesor de Harvard en materia de corrupción, él dice que hay que empezar interrumpiendo las rutinas corruptas y friendo peces gordos. Él es el que habló de los peces gordos por primera vez. Hay un buen plan ahí. Y una pregunta relacionada a la que nos envían aquí, que dice que conoce transparencia sobre el financiamiento de las campañas electorales en Ecuador. Y relacionado con lo que tú dices, si lo que se quiere es atacar la raíz de la corrupción, en donde empieza la corrupción, ¿qué tan importante sería establecer mecanismos para controlar el financiamiento de las campañas electorales? Porque está claro que los corruptos apuntan en el más poderoso, porque desde el más poderoso es desde donde pueden extender fácilmente la red de corrupción. Es clave. Pero ahí estamos complicados. Porque los que tienen que tomar la decisión son los que se benefician de ese sistema corrupto. Entonces va a ser bien difícil que los congresistas quieran cambiar las leyes de financiamiento de la política que les han permitido a ellos llegar ahí con fondos, sabe Dios, de dónde vienen. Y cuando nos cuentan estos cuentos que han financiado sus campañas con parrilladas, con colectas públicas, por favor, todos sabemos de dónde viene ese dinero, bueno, intuimos de dónde viene ese dinero, y eso creo que es el primer elemento que tiene que cambiar. Tiene que haber transparencia en la recepción de recursos, limitaciones a de dónde se reciben esos fondos. ¿Cómo es posible que empresas offshore anónimas le puedan dar cientos de miles y en algunos casos millones de dólares a candidatos sin saber de dónde viene ese dinero? Si eso no cambia, y tiene que haber sanciones. El que no cumpla con las leyes de financiamiento de la política debe ser sacado del juego político, no puede postular, debe ser expulsado del sistema. Es la única forma en que podemos limpiar la política en nuestros países. La muerte civil, creo que se llama eso, ¿verdad? Y aquí lo que nos falta, por lo menos aquí en el Ecuador, no sé si nos puede citar un ejemplo a nivel internacional, de listo, vamos a freír los peces gordos, estamos calentando el aceite, pero lo que queremos es que devuelvan el dinero. No hay, en ese sentido, leyes efectivas que nos garanticen que van a devolver el dinero que se robaron. Mira, hoy día en materia de recuperación de activos hay muchas fórmulas y muy exitosas. A Filipinas y a Indonesia les tomó más de década y media empezar siquiera a hablar de recuperación. En el Perú recuperamos los primeros 75 millones en 5 meses. Brasil acaba de recuperar de JBS 700 millones de dólares, más lo que 2.600 millones de dólares que le han puesto a Odebrecht convenidamente de multa. Es decir, hay recuperación en cantidad. Ya hemos escuchado las leyes de pérdida de dominio, que no requieren un estándar penal y que por lo tanto permiten tomar patrimonio. Están permitiendo recuperar cientos de millones de dólares. Entonces sí es posible y está ocurriendo. Ahora, otra manera de combatir la corrupción es, digamos, acabar con la offshore. Bueno, Transparencia Internacional está en una campaña del 2014 para crear un registro público donde se sepa quiénes son los últimos beneficiarios de la offshore. Llevamos la propuesta al G20, fue aprobada, están desarrollando esos principios. Hoy lo tiene Reino Unido, Dinamarca y Noruega. Ahora, llevamos la propuesta a la cumbre de Londres del primer ministro Cameron el año pasado. 12 países más se han sumado a eso. Y tenemos a la OSD y al Banco Mundial apoyándonos en ese esfuerzo. Entonces yo creo que a la larga eso va a ser una realidad. Porque Panama Papers, la Bajato y todos los escándalos. Hay una investigación de la OSD sobre 400 casos de corrupción y un altísimo porcentaje de pagos de sobornos, en esos 400 casos, viajaron los sobornos a través de vehículos corporativos anónimos. En Nueva Zelanda acaban de descubrir unos trusts opacos donde ha llegado la plata que se robaron de Malasia. 700 millones de dólares el primer ministro de Malasia. Entonces, las offshore definitivamente son utilizadas como un instrumento criminal y tenemos que regularlas. De pronto no desaparecerlas, pero regularlas para saber quién se esconde detrás de ellas. Ahora, en esto vemos a Odebrecht, digamos en el banquillo de los acusados con todas las armas apuntándoles. Pero, bueno, tú hablaste de otras empresas brasileras. Pero, ¿tiene que haber una red de empresas que aprendieron a corromper a los funcionarios públicos y también a otros funcionarios privados, de empresas privadas? Sí, bueno, caer en el lado de la corrupción no es tan complicado. Lo interesante, diría yo, es si hay empresas limpias. En cada país donde voy pregunto, ¿hay alguna empresa que ustedes digan, en mi país hay una empresa que todo el mundo sabe, que cuando no se presenta una licitación es porque hay una corrupción ahí detrás? Interesante. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es llamar al sector privado a decirle, oigan, una de las lecciones que tenemos que sacar del abajato es que hay una forma decente de hacer negocio. Que no tenemos que poner 100 dólares y querer sacar 100 mil. Y que al final la corrupción cuesta más que el dinero que roban. Porque hoy día son empresas que están al borde de la quiebra, con la reputación perdida, impedidos de hacer negocio y causando además un impacto social tremendo. Entonces, creo que hay que crear islas de integridad en el sector privado que permitan construir, así como los corruptos hacen alianzas, los íntegros también deberían hacer alianzas para poder ir a un mercado competitivo y sin corrupción. Dentro de un país, pues tú has hablado de la movilización ciudadana como un elemento importante, de leyes efectivas que no solamente combatan la corrupción, sino que nos ayudan a recaudar el dinero que se robaron. Pero, digamos, los niveles de confianza están por los suelos. ¿Cuál es la fórmula efectiva? Esto que se ha hecho en Guatemala y que el presidente Lenín Moreno ha dicho que lo puede traer acá al Ecuador. ¿Es una fórmula que realmente da resultado? ¿Necesitamos ojos de afuera, sin contaminación interna, con hojas de vida limpia para que puedan venir acá a combatir la corrupción o ayudarnos a combatir la corrupción? La gran corrupción tiene dos tipos de efectos. Los efectos materiales, que se miden económicamente con indicadores, y los efectos inmateriales, que son muy difíciles de medir. Probablemente el efecto más pernicioso inmaterial es la pérdida de la confianza, el trust, como dicen los anglosajones. Cuando se pierde la confianza, reconstruir eso es algo muy complicado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se ha perdido totalmente la confianza y la corrupción y el crimen se han ido fuera de control, la única salida es el modelo guatemalteco. La comunidad internacional trae 50 investigadores del mundo, noruegos, colombianos, norteamericanos, de todo el mundo, y un fiscal internacional que va a trabajar con el fiscal local para romper la rutina de impunidad. Eso ha demostrado ser exitoso, hoy día se está ensayando en Honduras, y hay muchos países donde la sociedad está pidiendo eso. Yo vengo de Ucrania, en Ucrania están desesperados por tener una SICIG. México es el espejo en el que no se quiere mirar, porque ya sabemos cómo son los mexicanos de complicados, pero cuando un Estado bordea la situación de Estado fallido, de pronto hay que ensayar una medicina radical, y yo creo que esta es una medida de muy alta intensidad, pero que ha demostrado ser muy eficaz. Para terminar, ¿podemos ser optimistas? Claro, si no, no estaría sentado aquí. Yo creo que hay razones para ser optimistas. Yo soy un optimista nato, la gente que trabajamos en la organización, creemos, además, todos los días vemos logros. De repente, no a nivel macro, pero sí les puedo contar horas de horas historias exitosas, desde Kenia hasta Marruecos, de cómo ciudadanos comprometidos logran triunfos, logran avances, logran denunciar cosas, poner gente en prisión, cambiar prácticas, empujar nuevas leyes. Sí es posible, sí se puede. Definitivamente sí se puede, como espero que ustedes la hayan podido ganar a Brasil esta noche. Vamos a ver, ahora vamos a enterarnos. Muchísimas gracias, José Obrador, por estar aquí. Fundación Ciudadanía y Desarrollo agradece su presencia y participación, así como el apoyo de Transparencia Internacional, Fundación Construir de Bolivia, Fundación Poder Ciudadano de Argentina, Acción Ciudadana de Guatemala, TEDIC de Paraguay y Transparencia Venezuela. Les invitamos a conocer más sobre el trabajo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo en nuestras redes sociales y a continuar la discusión con Coffee Break. Buenas noches.